¡Suscríbete al canal! Estoy documentando el momento. Dale, dale. Yo tengo pánico escénico. Pero si, a ti se te oía súper bien. Fíjate qué nivel, por Dios. Qué puntería. Estoy documentando todas las formas de cortar leña que hay. Estás bastante... Estás bastante esforzada, ¿no? Es una cuestión de estrategia. Ya veo, ya veo. Hay que saber dónde colocarlo. Y después de un gran esfuerzo humano... Winter is coming. Winter is coming. Luna es el tema. Luna es muy bien. Una Karamanos. Pe yeah, streets a una ilusión. Gracias.